En época de pandemia, un patrullero adscrito a la estación de policía Chiriguaná lidera brigada de solidaridad para ayudar a los más necesitados en el municipio. El patrullero Aníbal Navarro es conocido por la comunidad por su gran sentido social, lo cual se evidencia en los recorridos que este uniformado realiza por las calles de este municipio, donde se percata de las necesidades de algunos sectores, especialmente en alimento. Por lo anterior, Navarro resolvió convocar a una fundación llamada Regalatón, con quienes hicieron una recolecta de alimentos en el municipio y con sus propias manos prepararon un delicioso arroz con pollo con el cual llegaron hasta 100 viviendas de sectores periféricos del municipio a entregar este alimento, que en muchos casos fue el único del día. Las palabras de agradecimiento de los adultos y la sonrisa de los niños por los alimentos entregados motivan a Navarro y a los jóvenes de Regalatón a continuar con este tipo de actividad.